¿Cuánto vale la vida humana? ¿Cuánto cuesta, literalmente, sobrevivir? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el vídeo de hoy. Gente, bienvenidos al canal Supervivencia Moderna. Como digo siempre, si querés aprender más de todos estos temas realistas, prácticos, en cuanto a cómo sobrevivir, te recomiendo el canal con un montón de información que podés acceder usando la función de búsqueda. Y como siempre digo, tenés mis libros Sobrevivir al Colapso Económico y Manual de Supervivencia Urbana. Estos dos libros combinados van a ayudarte a estar mucho mejor preparado y es un montón de años de aprender, de experiencias, cosas vividas, pero mucho investigar, estudiar, leer. Yo esto es lo que hago, ¿sí? No es una cosa que se aprende un día para el otro. Créeme que lo acumulado en todos estos años no es que, uy, me vi un videíto y yo ya sé esto. No, no, no es así. Cosas como esta, leer libritos como este. Sobrevivir al asedío en Sarajevo, Survival Guide. Librito muy difícil de conseguir, si lo encontraste por ahí alguna vez, cómpratelo. Te vas a ir medio caro, pero si lo encontrás y lo podés pagar, son cosas medias coleccionables ya. Sarajevo, Survival Guide. Algo escrito, publicado en su momento como una especie de broma, guía turística a una ciudad sitiada por Serbia. Difícil, ¿no? El Sniper Alley y todas esas cosas. Otro libro también muy interesante, Blue Helmets, Black Markets. Cascos Azules, Mercados Negros. Y un montón de libros más, ¿no? Y cosas que vas aprendiendo, estudiando. Y bueno, haciéndola bien corta, ¿cuánto vale la supervivencia? ¿Cuánto vale la vida humana? 10 lucas. 10 lucas, macho. ¿Querés vivir? 10.000 dólares. Eso es lo que vale. Históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la gente que estaba siendo encerrada en campos, a estos otros muchachos también encerrados en situaciones muy similares, lamentablemente, irónicamente también. Loco que sigue valiendo lo mismo. 10 lucas. 10 lucas es lo que vale la vida humana. Desde Alemania, la Segunda Guerra Mundial, a Gaza, pasando por Sarajevo. Y probablemente Ucrania te sabe un poco más barato. Es así. Es una cosa muy interesante. Pero cuando se trata de los sobornos, de pagarle en la frontera, que el funcionario que me pone el sello, que me pone la firma, aparentemente 10 lucas es el número que consigue lo que necesitas. En el asedio de Sarajevo, por los serbios, vos ponías 10 lucas y se negociaba con el serbio, se negociaba con el de Sarajevo, con el de los cascos azules, cascos blancos o el casco que sea. Y se arreglaba. Y te sacaban en un taxi de Sarajevo. El taxi de Sarajevo era un autito blindado. Bueno, ahí pusiste la cometa y te ibas a tu casita. Y eso es, irónicamente, lo que vale la vida humana. No, después todo lo demás. No, que tengo esto para luchar con esto, que hago esto y lo otro. 10 lucas. 10 lucas es lo que vale la vida. Depende también de la situación. Cuanto más extrema... A mí me matan las imágenes estos pibitos pobrecitos, muertos de hambre y toda la historia. Pero yo intento ser muy objetivo con todo esto. Tené en cuenta también que es importante entender el entorno político. Que muchas veces es muy... Están las distintas... Las distintas lealtades o facciones o los intereses políticos de un lado por el otro. Pero yo trato de mantenerlo siempre muy objetivo. Y objetivamente hablando, para el que no sabía, el que no está enterado, en la franja de Gaza hace ya décadas que no entra un grano de arena sin la autorización del gobierno israelí. No entra una bolsa de cemento. Controlan hasta las calorías que entran en la franja de Gaza. No de ahora, de antes. Si vos pensabas que acá pasaba... Esto es un campo de prisioneros al aire abierto de hace mucho tiempo. Esta gente no tiene demasiadas opciones. Pero, acá es la parte que se pone interesante. Hoy te sale 10.000 dólares escapar de la franja de Gaza. Tendrás que poner la cometa para el israelí que está en la frontera, para el funcionario, para el que sea. Más o menos 10 lucas. Chicos, 3 lucas. La podrás negociar. Adulto, 10.000. Entre 4.500 a 10.000. Dependiendo... No, porque acá siempre se negocia. 2.000 a 5.000 por chico. Si tenías pasaporte egipcio por 650 dólares a 1.200 dólares por persona también podías escapar. Ahora vos decís, qué loco. No, yo quiero salir de acá. Están bombardeando y tengo mi pasaporte egipcio. Dejame entrar a Egipto. Negro, estás en el lado de Gaza. ¿Querés pasar al lado de Egipto? ¿Tenés el pasaporte? Pagás 650 mangos porque no te dejo pasar. Te dice el guardia. O el funcionario. O quien sea que esté. Ahí está. Y acá es donde ves como... Es el tema de la guita. Es el tema de los papeles. Es el tema de la nacionalidad. Conseguí todo esto ahora. Esta es la supervivencia de verdad. Esto es el preparacionismo de verdad. Esto es cuando hablamos las cosas de gente grande. Y no la huevadita de que yo me voy a ir y me voy a comer el yuyo de la pistola. No. Esto es sobrevivir en el mundo moderno en el que vivís donde cierran la frontera y son miles de tipos que quedan ahí atrapados. No es solamente esto. Esto en Ucrania pasará lo mismo. Si sos hombre en Ucrania y querés salir de ahí gratis no va a ser. No lo vas a sacar gratis o correrás. También tenés una frontera mucho más grande. Tenés alguna... Pero eso probablemente alguien tengas que adornar también. Lo mismo va si vos sos ruso. Vos sos ruso y te querés escapar. En su momento se escapaban corriendo. Si tenías la guita para un pasaje de avión o la guita para un tanque de nafta y llegas a la frontera escapabas. Eventualmente van a ir cerrando las cosas probablemente ya se ha pasado y alguien vas a tener que adornar. No es muy distinto lo que pasa en Venezuela. ¿Cuánto te sales ahí en Venezuela? Hemos visto comentarios de gente que no Fer yo me fui esto, lo otro y bueno gratis no es. Es el pasaporte más caro del mundo el venezolano al día de hoy. Hay que agarparlo ganando dos dólares al mes. ¿Cuánto te sales? ¿250? ¿200 dólares? ¿No? ¿Cuánto demora si no adornás si no tenés enchufe o la guita? Bueno esto es como son las cosas. Entonces los papeles la guita de vuelta no es nada nuevo esto es más viejo que la humedad. Pasó en su momento cuando escapaban de la Alemania en la segunda guerra mundial los tipos que eran perseguidos por el régimen en ese momento que también si tenías la guita si actuabas a tiempo también podías escapar de ahí. Muchos se iban con las joyas puestas con el oro con la guita pero también pasaba esta cosa y este es el último dato que te tiro la guita el papel el pasaporte y el último punto el tiempo. Hay momento para todo hay un momento en el cual escapar de Gaza te salía 500 mangos según lo que estoy leyendo acá no lo dudo seguramente era así los precios antes de que empiecen antes de que se empiece a bombardear todo y que todo volaba por el aire con 500 mangos salía de ahí pero seguramente un montón de esta gente decía mirá es que nosotros vivimos acá toda nuestra vida que se yo hay 500 mangos que mucha guita está bien listo cada uno se respeta cada uno vive como quiere y quizás tenías la guita y no te fuiste porque decías no seguro que mirá cosas malas pasan en todos lados te pueden apuñalar en Londres te pueden pegar un tiro en Texas nosotros aunque sea tenemos nuestra familia y nos queremos unos a los otros y no pagabas los 500 mangos porque quizás hasta los tenías o alguien te lo podía prestar ahora no ahora es 10 veces más 20 veces más que sale ahora cambió la historia entonces el último punto es el tiempo papel guita y tiempo hay una ventana de oportunidad para todo hay un momento en el cual quedas ahí atrapado hay un momento en el cual acá no es lo mismo hay gente yo leí otro libro que tengo de lo de Sarajevo que contaba una chica contaba que se le iba la amiguita era como el diario de una chica decía que la amiguita que vivía con él en la misma calle que iba al colegio se iba los papás se iban porque las cosas se ponían difíciles ellos se quedaron el que se fue se fue a tiempo vos que te quedaste está más complicado Venezuela cuánto te salía a irte ahora comparado con hace 5 años con hace 10 años con ante 20 años hay ventanas de oportunidad ahora como siempre también digo cada uno vive de la manera que se da las ganas cada uno la vida es muy corta para hacer otra cosa viví como vos quieras pero entendé que guerras invasiones colapsos económicos tiranías que se enroscan en el gobierno y todo este tipo de cosas que pasan en todo el mundo históricamente son ventanas de oportunidades quizás lo más importante de todo pero después también documentos papeles guita y estar despierto y atento a lo que está pasando porque no sabes cuándo se te viene una de estas y si la agarraste a tiempo quizás tenés alguna oportunidad un poquito más de lugar para moverte si es muy tarde sonaste gente eso es todo por ahora si te gusta el contenido del canal suscribite deja tus comentarios pulgar para arriba y cualquier duda pregunta o tema que te gustaría que cubra en otro video más que bienvenido dejalo en los comentarios de abajo nos vemos en la próxima cuídense si te gusta el contenido del canal